En la mañana de este viernes se presentó un accidente en la avenida Santander a la entrada de la Villa Olímpica entre una buseta de Cotrasangil de servicio intermunicipal de placas XBB182 y una motocicleta AKT100 de placas BPE83B. Al parecer el incidente se presentó cuando el conductor de la motocicleta realizó una maniobra sobre la canaleta que está al lado de la vía de la troncal central y chocó con el vehículo de servicio de transporte que venía bajando del barrio Villa Olímpica. Bueno pues yo venía subiendo acá para la villa y el señor viene saliendo en la buseta, pues me invistió ahí prácticamente en la autopista para mí no me lastimó nada y la buseta fue la que más subió de años, la moto pues prácticamente no le pasó nada. Yo venía bajando de la villa e iba a coger acá la vía principal y el señor de la moto venía subiendo en contravía y se estrelló ahí de frente cuando era el carro. El señor ya venía por el carril contrario, o sea fue imprudencia de él y que sean más conscientes y que sepan siempre andar por su derecha y respeten las señales que hay. El choque no dejó herido, solo unos daños materiales en la buseta de la empresa transportadora. La policía de tránsito tramitó el caso y controló la situación para que el tráfico por esta vía nacional no sufriera ningún trancón. A su vez, las autoridades recomiendan tener prudencia en la forma de conducir y no realizar pericias que pongan en riesgo vidas humanas.